¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí en el canal, por supuesto, de RebusX Y en este vídeo, amigos y amigas, vuelve, en este caso, el pack opening Diría más importante, ¿no? De cada temporada, en este caso, esta temporada, Vector Glare Hace, bueno, en el día de ayer, llegamos, conseguimos el nivel 100 del Battle Pass Que muchos de vosotros, Pablo, tal, no sé qué, yo lo tengo conseguido desde hace un mes Pablo, yo lo tengo conseguido desde que, antes de que saliese la temporada Muy bien, chavales, yo lo conseguí ayer, muy contento por mi parte, la verdad Y sinceramente, claro, ¿qué pasa? Cuando completas el nivel 100 del Battle Pass, tú te aseguras Unos Alpha Packs que, digamos, son un poco exclusivos, ¿no? Que efectivamente, pues, son los Braw Packs Los Braw Packs que solamente se pueden conseguir con el Battle Pass de cada temporada De momento, ¿vale? Para la gente que no conozcas qué son los Braw Packs Son unos Alpha Packs 2.0 más exclusivos Que, como bien he comentado, pero solamente se pueden conseguir en el Battle Pass Tanto en el gratis como en el Premium Obviamente, te van a dar muchísimo más en el Premium Pero, hay un total de 21 No hay más, no hay más En cada temporada, no hay más en el juego Y esto es lo que hay Así que hoy, amigos y amigas, vamos a hacer el Pack Opening De estos Braw Packs Que son como unos Alpha Packs 2.0 Pero más Premium ¿Por qué? Porque la colección es diferente a la de los Alpha Packs Tenemos el Plasma Rosa Tenemos, en este caso, uniformes que no hay en los Alpha Packs Tenemos una cosa muy importante Y una cosa que es, por lo que, en este caso Realmente son importantes estos Braw Packs Y son mejores que estos Alpha Packs que hemos tenido siempre en el juego Que son los hielo negros Que son, en este caso Pues bueno, los que podéis ver aquí, ¿no? Tenemos tanto hielo negro para los escudos Para armas que nunca antes habíamos tenido hielo negro Lo tenemos para el arma de Maverick Para el arma de Kazkan Para el sniper de Kali Para, en este caso, el arma El fusil de asalto de Zero Might y de Osa Tenemos también para la MPX Tenemos también hielo negro para la UMP Tenemos hielo negro para la Para, en este caso, el arma de Joder, de Finca y de Thunderbird En este caso, el arma de Frost Tenemos un montón de hielo negro Al final, aquí lo que se busca Lo que se busca con esta colección Con estos Alpha Packs Con estos Braw Packs Con estos sobres Son los hielo negros Así que, amigos y amigas Tenemos 21 sobres para abrir Vamos a empezar a abrirlos ya Vamos a ver qué tal Yo, sinceramente, estaría muy contento Si me sale Yo lo que busco son los hielo negros La verdad, son los hielo negros No me interesa nada más Así que, bueno, si me salen 3 Estaré bastante contento Yo creo que tenemos altas posibilidades De que salga por lo menos 1, 2 o 3 La verdad, son 21 sobres Así que, bueno, veremos a ver qué pasa Si vosotros habéis abierto ya Todos los sobres Porque, como digo Hay 21 por temporada Son los 21 que te dan Por, en este caso, el Battle Pass No sé si en un futuro, pues bueno Yo que sé Pondrán para que te puedan salir más O lo que sea Dejadme abajo en los comentarios Qué os ha tocado Qué es lo más tocho Que os ha tocado En estos sobres Y vamos a ver Primer sobre Primer épico Ojo, primer hielo negro Que puta mierda Coño, la madre que me pareo Tú, para empezar la mañana Bueno, por cierto Comentar cosas Os podéis suscribir al canal Completamente gratis Un like Una suscripción a este vídeo Se agradece muchísimo Y una suscripción Para que el canal Suba, crezca Y me cago en mi puta madre Casa y tiro el agua Me gusta Y se agradece, ¿vale? De hecho, el taco este feliz Os lo agradece Si os suscribís ahora mismo Vosotros tendréis Un día feliz y contento Como este taco Mirad la puta cara al taco El taco está contento Bueno, pues si te suscribes Esa felicidad que tiene el taco Te la trasladará a ti ¿Vale? Es muy importante eso Bueno, perfecto 19 sobres Vamos allá Ya hemos abierto dos Vamos a por el tercero Legendario Ojo, legendario Ojo, legendario Y dame el plasma, ¿eh? Dame el plasma ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dios! Esto es buenísimo Esto es buenísimo El plasma rosa, hermano Nunca lo había tenido ¡Hostias! Vale, tenemos el plasma rosa Como apariencia de accesorio Y luego también tenemos el plasma rosa Como skin universal para todas las armas ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! ¡Me gusta! ¡Más cositas! ¡Ve, va! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Tercer sobre! Empezamos muy bien, ¿eh? Me gusta, la verdad ¡Sí, señor! Skin de mierda para la UMP ¡Perfecto! Nos quedan 19 Eh, 17, perdón Sobres ¿Vale? Como digo abajo en los comentarios Me dejáis que es lo más tocho Que os han salido No lo había dicho Pero Eh... Os ha salido Eh... Pero Eh... Si me sale el plasma rosa Estoy contento De hecho Hay aparte Del plasma rosa Muchos uniformes Y muchos bundles Que también Se denominan legendarios ¿Vale? Entonces Pues bueno Hemos tenido mucha suerte La verdad Hemos tenido bastante suerte De hecho El plasma rosa es una skin Bastante, bastante exclusiva Amigos Me gusta Me gusta Bien, chavales Bien Joder Bien Hostia A ver si se abre el puto sobre este de mierda ¡Perfecto! ¡Otro épico! Va Ahora Quinto sobre Un hielo negro Vaya puta mierda Coño Vaya putísima mierda Hostia Ya me jodería Coño Bueno pues gente Ayer Eh... Hablando un poco De más cosas Ayer Me fui con la familia al campo De mis abuelos Ya sabéis que Yo todos los domingos O la gran mayoría de ellos Pues nos vamos al campo Eh... Ahí con la piscinita Tal Barbacoa Pum 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 Bueno pues Quiero contaros una cosa Porque Claro Es que no sé si la gente Latinoamérica va a saber Lo que son ¿No? Pero bueno Esto es una cosa Que os voy a contar De mi abuela ¿Vale? Mi abuela Está mayor ¿Vale? Es una persona En que está bastante mayor Está muy bien ¿Vale? Está muy bien La verdad Está de puta madre Pero está mayor ¿Vale? Entonces Ojo Épico Dime que soy un hielorero Va Vaya Vaya puta Vaya puta mierda Coño A mi puta madre Tío ¿Esto qué es? Tío Bueno entonces Eh... A mí Últimamente como Como Joder No quiero comer mal ¿Vale? No quiero comer mal Llevo todo el verano Intentando comer bien Intentando La verdad Eh... Yo lo que son polos No tomo Lo que son helados No me gusta comer Porque te revienta ¿Vale? Entonces no me gusta comer Entonces este verano Me he alimentado Y me he nutritido Nutritido No pero este verano He sustituido O he intentado sustituir Esa Esas ganas De Eh... Comerme un polo Por un flash ¿Qué son los flash? Bueno los flash Es un Es Es un hielo Con colorante De Cualquier sabor De mora De 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 lo que sea De lo que sea De De lima De limón De lo que sea ¿Vale? Entonces bueno Se llaman flash ¿Vale? Y yo fácilmente O no lo sé Pero yo Bueno Cuando me da por 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 querer comerme un flash Me lo como Y a lo mejor a la semana Me meto 45 por el culo ¿Vale? Pero eh... Ojo de pico Ojo de pico Ojo de pico ¿Vamos? ¿Vamos? Vaya puta mierda Tío ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? ¿Cómo no tenía yo esta skin antes? Si esta skin Es de puto 2015 Bro Es que vaya puta mierda Tío Por cierto Tenemos 50 cosas De esta colección Ya en nuestra En nuestra mano En nuestro En nuestro En nuestro Quiero decir En nuestra mano ¿Vale? 50 de 150 ¿Eh? Hay 100 cosas Que no tenemos Pero 50 las tenemos ya ¿Eh? En nuestro dominio Que no me salía la palabra Bueno entonces Yo lo flash Entonces yo lo flash Allí Tenemos flash ¿Vale? Mi madre lleva flash Eh... Llevan flash ¿Vale? Llevan flash Porque comemos toda la familia Bastante ¿No? Mi... 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 Bueno Mis primos Y tal Entonces bueno Se llaman flash ¿No? Bueno pues ¡Ojo! Legendario Dime que es el plasma Dime que es el plasma Vaya puta mierda Vaya puta mierda Oye Estamos en los 10 últimos ya ¿Eh? La madre que me puto parió Bueno pues Eh... ¿Qué pasa? Que yo que sé Se juntaron muchos ayer tal Entre los que yo mi madre Entre los que ya había y tal Se juntaron muchos Bueno pues Mi abuela Fácilmente me dijo Dos, tres veces Oye Pablo Que aquí en el congelador Hay chupones de estos Por si quieres Que yo sé que te gustan mucho Que ahora que han traído Eh... Que ahora que han traído mucho Tu madre y tal Te vas a quedar No vas a comer Joder Cómete un chupón Hostia Hostia Es que mi abuela En vez de llamarle flash Le llama chupones O sea claro Como se chupa Tipo Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Le llama chupones Ojo Hielo negro Vaya puta mierda Tío Ni un puto hielo negro De verdad En este puto Paco Penin de mierda No me va a salir Ningún hielo negro Tío Entonces básicamente Es esa la historia Ayer iba a subir una foto Con el novio de mi prima Eh... Diciendo Diciendo Comiéndome un buen chupón Hostia puta No pero al final No lo dice Al final lo dice Porque vino gente y tal Y yo que se me da la cosa ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Pero sí, sí No, no Mi abuela Le llama a los flash Le llama chupones Le llama chupones No sé por qué estoy contando esto Me hizo mucha gracia Y lo quería contar La verdad Yo que sé Le llama puto chupones Pablo comete un chupón Coño me cago en mi puta madre Que hay muchos aquí Hostia Pablo un chupón Va Comete un chupón Coño Comete un chupón Hostia Es que la madre que parió Pues bueno Había gente nueva Que había llevado Gente Yo que sé Amigos o lo que sea De mis primas Y cuando Cuando me dice El novio y mi prima Tráete un chupón De eso Tráemelo a mí también Tal Nos sentamos Y dice mi madre Ofrece si quieres Tal No sé qué Entonces Entre yo Y el novio y mi prima Nos ponemos a decir Queréis chupones Queréis chupo Hostia Es que es increíble Es increíble Mi abuela es literalmente La mejor persona Que he conocido en mi vida De verdad Es lo mejor que he visto En mi vida Mira esto Lo voy a sacar captura Literal Lo voy a decir Completamente No sé Me hizo muchísima gracia Me hizo muchísima gracia Queréis chupo Chavales Queréis chupo Como el puto flipen ¿Sabes? No, no Pero No sé Es que no lo había visto No lo había escuchado en mi vida Tío Los putos chupones Es que a partir de ahora Le voy a llamar chupones En vez de flash Es que ya por mi puta abuela Le voy a llamar chupones En vez de flash Es que flash Es que literalmente ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tendría? ¿Cómo se le llama esto De que tienes Tipo Compras el nombre Para que no te lo roben O compras el dominio De ese objeto O lo que sea De lo que hayas hecho Para que no te lo roben No sé Voy a hacer eso Literalmente voy a Voy a comprar ese nombre Y a los flash Voy a sacar unos flash Que se llamen chupones Cien por cien Cien por cien Y me voy a volver Absolutamente rojo Y no me vais a ver el pelo En vuestra puta vida De verdad Tipo cien por cien además No pero en serio Es increíble Es increíble Es increíble Verdad Buah No tengo el hielo negro Yo en este arma Me gusta mucho este skin Se la voy a equipar a todos Tío Bueno en verdad no En verdad no Ya se la equiparéis Si me apetece En tal Ojo Eh Nos quedan los dos últimos No nos ha salido Ningún puto hielo negro Esto es increíble Es que la madre Que mi puto pario va Que los dos últimos Sean hielo negro Por favor Hielo negro Joder mira Encima va a ser Un hielo negro Para El arma de jackal El principal El fusil de asalto Y Otra Va a ser Para el Sniper de kali Vale Estoy completamente seguro Vale Así que bueno Empezamos con el primer hielo negro Vale Legendario Ya no es hielo negro Va por lo menos el plasma Tío va Dame una alegría Va Va tío Va por favor Vaya puta mierda Pero esta puta mierda Que es tío Pero esta puta mierda Que es tío Pero esta putísima mierda Que es tío La madre que me Que me pario tío Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción Se agradece Eh Va Otro legendario Por favor Dime Y me voy contento tío Dame el plasma rosa El plasma rosa Por favor Va Venga La puta señora De la limpieza Tío Higiénico bro La señora Literalmente la señora De la limpieza Tío Nada gente Bueno Increíble La verdad Increíble Bueno pues nada Este ha sido el pack opening De los bravo packs Espero que os haya gustado Eh Like, suscripción Se agradece Vaya putísima mierda De 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 pack opening Me hubiese salido el plasma rosa Y te digo Hostia pues bueno Está guay Pero vaya putísima mierda Eh Bueno Es lo que hay Dejar un like Una suscripción Por si queréis Un En este caso Eh Pack opening De Alfa packs Dentro de un tiempo Cuando tenga más Y Eh Nada Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en la próxima ¿Vale? Venga Chao Adiós Adiós